Pero bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a un vídeo en el canal Y es que se ha revelado la transformación de nuestro amigo Broly Quiero decir que hoy no iba a hacer ningún vídeo porque me tengo que ir encima en breves, me acabo de levantar Pero como he visto esta noticia quiero traerla al canal Y es que amigos, esto que estáis viendo en pantalla es la transformación de Broly De nuestro nuevo Broly que es exactamente igual que siempre, o sea, su personaje legendario de toda la vida Pero con otra ropa, la cual me gusta incluso bastante más, a mí me impone más Y también quiero decir que esto que estoy viendo del cartel es oficial, ¿vale? Esto es confirmado, así que no es ningún fake ni nada Y vemos que hay varias caras de Goku Está Goku en Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan Blue Esto quiere decir que Goku va a luchar contra Broly en varios estados, no solamente en el Blue Y eso me gusta, lo que pasa es que se van a olvidar como siempre del Super Saiyan 2 y del Super Saiyan 3 Y eso me va a cabrear, me gustaría que luchasen todas sus transformaciones Pero bueno, aunque si este Broly fuera el que nosotros conocemos realmente estaría a años luz, digamos, del Goku de ahora Pero bueno, ya sabéis que los Power U en Dragon Ball Super te lo meten ahí todo flama También vemos que Bulma tendrá su pelo normal, o sea, su pelo corto del final de Dragon Ball Super Y no ha cambiado absolutamente nada Así que yo voy a ubicar esto en menos de un año después de que termine el torneo del poder Eh, por ahora dudo que veamos a Goku distinto, aunque me gustaría verlo Pero bueno, poquito más chicos, es un vídeo bastante corto Pero es que me tengo que ir ya Y bueno, he visto esto y no quería tampoco dejaros sin vídeo y sin esta noticia Ya que es muy, muy importante Ya sabéis que las transformaciones de las películas y tal Las vamos traiendo en figuras y cositas Así como por ejemplo, el Super Saiyan Blue se confirmó en unas figuras Antes de que saliera, digamos, en un trailer, digamos, de la película y tal Me voy chicos, si os gusta, dale un buen puñetazo al like si te ha resultado útil esta información Y me voy ya porque llego todo tarde Se os quiere este hombre guapo y sexy Y muchísimas ganas, tío, de ver ya esta película Porque es Broly, tío Broly, soy un poco fanboy de Broly La verdad, mi enemigo favorito de las películas Y verlo otra vez de nuevo Y que encima van a enlazar el tema de los Saiyajin antiguos Del ejército de Fruiser antiguamente El primer Super Saiyajin legendario Que será Broly seguramente O sea, a ver que hace Toriyawa y a ver con que nos sorprende Y nada, espero me haya gustado esta información Y ponerme en los comentarios que os parece la transformación de Broly Aunque sea un poco borrosa Pero más o menos ya vemos como es exactamente Me voy Se os quiere este hombre guapo y sexy Y recuerda suscribirte para mañana Disfrutar de la video reacción también Del segundo capítulo de Dragon Ball Heroes Y dale un click a una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo en el canal Y recuerda que si no estás suscrito, suscríbete Si tú quieres tener el ki del buen y guapo de Son Goku ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!